...hemos venido hoy aquí a Coslada... ...con motivo de... ...esta inauguración del Mundial de Fútbol... ...que hemos hecho aquí, simbólicamente con estos dos equipos... ...de estos chavales que juegan fenomenal... ...agradecerles que hayan querido venir con nosotros... ...con motivo de este día tan señalado de inicio del Mundial... ...organizar este partido y además traernos esa exhibición de Capoeira... ...que es algo muy tradicional de Brasil... ...como homenaje al país que está organizando este magnífico Mundial... ...les digo, vamos a hacer una inversión aquí... ...en un nuevo campo de césped, más moderno... ...con mejores instalaciones, con mejor iluminación... ...con mejores condiciones de riego... ...para que toda esta base deportiva que tenemos aquí... ...de tantos clubes, pues puedan disfrutar todavía más... ...con esa renovación de esta instalación. Este es un esfuerzo que hacemos... ...que viene a sumarse a los que hemos hecho a lo largo de estos años... ...hemos hecho en estos años... ...111 campos de fútbol, de hierba artificial... ...que ha supuesto una multiplicación exponencial... ...de las licencias federativas... ...de los clubes deportivos futbolísticos... ...en la Comunidad de Madrid... ...en los últimos años, el esfuerzo que hemos hecho... ...ha sido muy importante... ...hemos invertido más de 180 millones de euros... ...en más de 500 instalaciones deportivas de base... ...campos de fútbol, polideportivos... ...todo tipo de piscinas... ...en fin, todo aquello que es necesario... ...para fomentar el deporte de base... ...y ahora, como les he dicho muchas veces... ...en donde las condiciones económicas cambian... ...donde Madrid empieza a ir mejor... ...donde llevamos ya más de un año creciendo... ...creando empleo... ...es el momento de volver a poner en marcha... ...inversiones que puedan ayudar a los ciudadanos... ...que puedan encontrar también... ...recompensa de su esfuerzo... ...y este es un ejemplo.